Yo te admito, una anomalía de la conducta sería que yo acá, en esta mesa que estamos hoy, yo te tire esta copa por la cabeza. Y es una anomalía la conducta porque evidentemente yo no estoy en control. Eso yo te admito que es una anomalía, ¿verdad? Pero no, esto no es una anomalía, esto es una condición de su naturaleza. No es cierto. Sí, ¿cómo no? No es cierto, ahí discrepo contigo. ¿Nació así? No, lo que vos te estás basando es la ideología de género. Esa es una idea. Yo estoy diciendo lo que me dijo acá un médico cristiano que se llama Ramón Batalla. No, pero el cristiano lo me pasa por... No, no, ya sé, pero esto es científico. No, 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 y bueno, ¿y qué dice el himnatismo? No, 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 a ver, nacen o no nacen personas con problemas hormonales, con problemas hormonales, con problemas hormonales. Sí, y bueno, y ahí usted está diciendo, al decir problema está admitiendo que es una anomalía. Anomalía justamente es problema. Está bien, pero es un problema que no, es un problema que yo... No, no es problema. No, a ver, a ver.